Las imágenes muestran el momento en que el hombre identificado por la prensa local como Sale Thompson camina con un hacha. Él habría empezado el ataque cuando cuatro policías posaban para una foto solicitada por un fotógrafo independiente. Un oficial fue herido en el brazo y otro en la cabeza. El hombre terminó muriendo por heridas de bala y una persona de 29 años que estaba en el lugar también fue alcanzada accidentalmente por una bala en la espalda. El fotógrafo colaboró con la policía y no se considera sospechoso. El comisionado de policía Bill Bratton dijo que el crimen está siendo investigado. Según el sitio de vigilancia de páginas web islamistas, Sale Thompson había publicado varios mensajes en YouTube y Facebook que muestran un enfoque ultra radical en los ámbitos religiosos e históricos. Sale dice que el hombre publicó un video en apoyo del grupo Estado Islámico y los mensajes sugieren inclinaciones extremistas. La policía afirma que aún es prematuro para determinar si se trató de un atentado terrorista.